Oye Pedrito, veo que te buscaste un aliado, y que aliado, Héctor Telles, imagínate tú, buenas noches amigo mío, ¿cuál estás? Tirándole un cago aquí a mi hermano, no sé, porque la bronca es dura, ¿no? Ya te veo, ya te veo. Oye, dos contra uno se lo puede ser. Las mujeres son muy fuertes, ¿qué sé? Sí, las mujeres somos fuertes, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿qué nos van a hacer ahora? Una pequeña descarga. Bueno, pues adelante, adelante esta descarga especial de verano, adelante. Con pasión, eres lo único que siento yo por ti. Con pasión, por lo mucho que tienes que fingir. Pues yo sé, que me sigues queriendo como ayer. Y en tus noches de tristeza y soledad, pensando en mí. Sé que sufrirás cuando, mamita, sienta esta inmensa pasión. Cuando al comprender que por cobarde renunciaste a este amor. Con pasión, es lo único que siento yo por ti. Pues quien ha de vivir sin un amor, se merece con pasión. Yo tuve un sueño feliz, quise hacerle una canción y mi guitarra cogí. Puse todo el corazón, concentré pensando en ti. En ti, volaron las palomas del milagro, y escucha dulce bien lo que escribí. Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que allí estabas celebrándose una gira, debajo de un palma. Era que estabas preciosa, con el color de rosa de tú, traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía, y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te... Dios mío. Algo personal está pasando entre los dos. Algo que en secreto, lentamente comenzó. Algo que es más fuerte que mi propia voluntad. Algo que no puedo, que no quiero terminar. Algo está pasando, y lo tenemos que ocultar. Algo que nos llena, y que hiere a los demás. Me niego a llamarlo una infidelidad. Simplemente es algo que queremos continuar. ¿Quién señalará tus besos que me hacen vibrar? ¿Quién nos juzgará si yo me doy y tú te das? ¿Quién será el tercero que se atreva a censurar? Si lo que sentimos puramente es personal. Algo personal está pasando entre los dos. Algo que en secreto, lentamente comenzó. Algo que es más fuerte que mi propia voluntad. Algo que no puedo, que no quiero terminar. Es algo personal. Es algo personal. Vendrosa. Dí si encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo que cómo fue Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón